La Federación Aragonesa de Motociclismo ha triplicado el número de licencias en los últimos cinco años. El último en sumarse a la nómina de pilotos aragoneses es el subcampeón del mundo de Moto2, Alex Rins. La calidad de las instalaciones y la buena gestión del organismo atrae cada vez a más pilotos. Actualmente la territorial aragonesa está entre las seis españolas con mayor número de acreditados y quiere seguir creciendo. De 490 licencias en 2010 a 1.600 el pasado 2015, más del triple. Es uno de los signos del crecimiento registrado por la Federación Aragonesa de Motociclismo en los últimos años. Facilidades de financiación, una buena gestión y unas instalaciones de calidad han sido clave en este impulso que la ha convertido en la sexta territorial más activa de España. Se está trabajando muy bien en Aragón, tenemos unos circuitos muy buenos, tanto en velocidad como en motocross, como en trial como todo. Al año hacemos más de 84 pruebas deportivas de todas esas especialidades y esto hace que los pilotos, tanto aragoneses como fuera de Aragoneses o aragoneses que tenían licencia afuera, vuelvan. Y el último en volver ha sido todo un subcampeón del mundo. Tanto Alex Rins como los pilotos que apadrina en el CEP correrán este año con licencia de la comunidad. Y siempre ha querido estar con nosotros, siempre lo ha hecho, pero claro, pues por motivos de equipo no podía. Este año, bueno, pues qué mejor que desde diciembre ya lo comentamos, quedamos y se pudo hacer. Creo que es importante saber que eso, que tenemos una Aragonesa allí y que lo está haciendo muy bien y que lo va a hacer mejor. Como también espera seguir creciendo una federación aragonesa que una vez más apuesta por la base. Entre las novedades de este año, el programa Promo Aragón incorporará una escuela para pilotos de minivelocidad desde los cinco años. ¡Gracias!